Soy docente de microbiología de la Facultad de Ciencias Exactas y además soy docente de una escuela pública justamente del último año y quiero decirles que considero que es muy importante este espacio de la jornada de Universidad Puertas Abiertas para acompañar a los estudiantes en este gran paso que van a dar y considero que sería muy importante también fortalecer aún más justamente esta instancia de la Jupa en la Universidad Pública.